¿Qué tal amigos? Soy Marta Briseña del canal Conciencia Cósmica. Bienvenidos a una extraordinaria entrevista que les tenemos para el día de hoy. Hoy hemos hecho conexión con Ariel Walter Justiniano en Zapata, Neuquén, Argentina. Hoy Ariel nos quiere compartir su experiencia de contacto. Ariel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a la entrevista del canal Conciencia Cósmica. Agradecido por el interés y también la oportunidad de, por primera vez, ofrecer mis contenidos a este canal. Nos gustaría que nos dijeras cómo inicia tu historia, desde qué momento empiezas a tener esas experiencias que para muchos realmente son muy importantes en el sentido de que no es algo común el poder ser contactado. Aunque todos tenemos la misma posibilidad de lograrlo, pues hay ciertos requisitos a nivel, sobre todo, de percepción o de conciencia para poder entrar a hacer un contacto. ¿En qué momento empieza tu contacto con estos seres extraterrestres o hermanos mayores? Bueno, mi experiencia con las naves y los maestros comienza desde que yo tengo uso de razón a los cinco años de edad. Cuando comienzo a ver luces que yo creía originalmente que eran estrellas fugaces, pero resulta que estas luces, a quien yo cuando las veía por creer que eran estrellas fugaces, le pedía tres deseos, ocurrían siempre de regreso del campo, cuando regresaba del campo con mis papás y mis hermanos, siempre en el mismo lugar y a la misma hora, cuando regresábamos desde el campo a mi ciudad natal, que es San Salvador de Jujuy, acá en el norte de Argentina. Mientras fui niño, yo durante años le pedía tres deseos a estas estrellas fugaces, pero luego fui madurando, obviamente, y fui estudiando, y la visión de estas estrellas fugaces pasó luego a otra etapa, donde yo pensaba que eran satélites, pero resulta que al estudiar las estrellas fugaces no pueden aparecer siempre en el mismo lugar a la misma hora y coincidiendo exactamente dentro de los dos kilómetros de ruta a donde se me aparecían de regreso del campo. Luego, tampoco coincidía de que yo podía ver 14, 18, 25 satélites en el término de media hora. La visión de todo esto me indujo de manera directa a tener interrogantes desde mi más tierna infancia, podríamos decir, y con el estudio fue, digamos, y la visión directa de estas naves fue generándose en mí una serie de interrogantes de todo tipo que nadie podía contestar coherentemente porque estamos hablando desde hace más de 40 años, era un tema totalmente excluido y rechazado y prejuzgado e incluso negado totalmente. Muy bien, Ariel, eso fue, digamos, a la edad del niño. ¿En qué momento empiezan, digamos, ya como a madurar esas experiencias? Bueno, yo, motivado por esta búsqueda de respuestas, comencé a investigar lo que se llama la literatura dentro de la línea llamada El Realismo Fantástico, a través de los creadores de esta línea que fueron Louis Powells y Jacques Berger, quienes editaban una revista muy buena en la década del 60 que se llamaba Planeta. Esta revista era la primera en abordar esta temática y muchas otras temáticas anexas y durante toda mi adolescencia me fui nutriendo, digamos, de todo lo que la sociedad en su conjunto excluía y negaba por más evidencias que existieran. Así fui madurando a la comprensión de que la cultura en la que vivimos es una gran mentira y responde el oficialismo, lo que llamamos la ciencia oficial, las religiones oficiales, los políticos oficiales, todos responden a intereses de clase y de dominación que no corresponden en lo más mínimo a la verdad. Entonces, esta maduración y la comprensión de lo que verdaderamente significaba la visión directa de las naves me condujo a una crisis muy fuerte que se agravó cuando Argentina, en la década del 70, a partir del regreso del general Perón, ingresa, digamos, en la lucha armada como respuesta, como intento de respuesta a intento de soluciones por la vía de la lucha social a supuestamente una mejor sociedad. Entonces yo tenía un gran debate interno, por una parte, a través de la búsqueda de respuestas trascendentales y, por otra parte, a la búsqueda de soluciones a la sociedad en la que vivimos. Esta crisis llegó a su máximo nivel cuando se me invitó a participar de la lucha armada, en 1974, entonces, cursando el sexto año de agronomía, en la ciudad de Tandil, un maestro cósmico a los pies de mi cama. Este maestro, en medio de unas sensaciones de inmovilidad total y de electricidad en mi columna vertebral y quedé inmovilizado. Cuando se materializó ante mí, yo lo primero que pensé es que hace acá Jesucristo, porque se parecía mucho a la imagen que tenemos de Jesús y me respondió telepáticamente que no era Jesucristo. Me dijo, literalmente, somos extraterrestres aquellos a quienes siempre vistes en nuestras naves. Entonces, me presento ante ti cumpliendo la voluntad divina porque ganaste el derecho a las respuestas. Mira, porque yo tenía miles de preguntas, miles. Entonces, me dijo, no te desesperes, todo será respondido y al decirme esto, luego que me dijo estas palabras, se produjo un hecho trascendental que marcaría y dividiría mi vida en dos. Salió del pecho de este ser una luz y la luz al tocarme me expandió hasta el infinito, me condujo a un estado de conciencia cósmico en el cual yo comprendí, se respondieron todas mis preguntas, se fueron respondiendo en cuestión de segundos y de minutos. Alcancé la comprensión completa del plan, del gran plan de evolución de la humanidad desde la caída del hombre en adelante. Y ahí vi como las culturas madres de la humanidad desde sus comienzos estuvieron asistidas dentro de un plan universal en el cual razas de distintos lugares, dimensiones y planos se hicieron cargo de diferentes pueblos originarios y los condujeron a lo que hoy conocemos como cultura y civilización. Entonces, comprendí que la Tierra estaba dentro de un gran plan en el cual el universo entero había participado desde sus inicios y que ese universo y esos maestros fueron guiando y precautelando y conduciendo a grupos humanos desde que el hombre, digamos, estuvo en sus primeros pasos hace millones de millones de años. Y luego de esto vi entonces que este proceso de evolución estaba enmarcado dentro de un gran reloj cósmico. Dentro de este reloj existían etapas y ciclos que ya habían sido vencidos cada uno de estos ciclos tenía digamos sus propios contenidos sus propias disciplinas sus propios mensajes sus propias metas y sus propias pruebas pero que desde 1947 en adelante se me mezcla claramente como el planeta la energía cósmica con la que está entrelazada la Tierra con el universo en vez de entrar por el Tíbet mediante el rayo divino rojo y dorado pasa a tener una relevancia por el ingreso de energía a través del Cusco mediante la energía violeta con contenidos disciplinas rituales y conocimientos totalmente diferentes porque es un rayo divino distinto el que toma la regencia de la evolución de la humanidad ¿qué vendría siendo el rayo divino? ¿y qué simbolismo puede tener por ejemplo el que entró en el Tíbet como rojo y dorado? el rayo rojo y dorado es el que rigió durante miles de años la evolución humana es un rayo divino de naturaleza masculina y cuyo este cuya digamos cuyas virtudes esenciales son el ascetismo el renunciamiento el celibato la renuncia al mundo la perfección de las virtudes esenciales que habían enseñado todas las religiones este que provienen de este ciclo a través de las diferentes este digamos diferentes profetas avatares y enviados todos coincidiendo con la enseñanza de estas virtudes primordiales la energía pasa a ingresar por otro chakra planetario porque debemos entender algo muy importante y es que el planeta es un ser vivo que tiene chakras y el ser humano y la humanidad solo puede evolucionar si se sincroniza con estos chakras y con los rayos correspondientes que tienen las regencias sobre los mismos menciones que después entra un rayo divino ya de un color diferente en el cusco que es el rayo violeta en que momento se sucede esa transformación y que es lo que lleva a ese cambio es el reloj cósmico en otras palabras los rayos divinos están enmarcados dentro de un reloj cósmico y cada uno de esos rayos tiene contenidos distintos y entonces comprendí absolutamente lo equivocado de todos los grandes movimientos espirituales del mundo que estaban rigiéndose actualmente con verdades de otros tiempos quiero decir no digo de que todo lo anterior no tenga sus verdades y contenidos fundamentales efectivamente las han tenido porque hemos pasado en el origen por ejemplo el rayo del chamanismo el rayo que dirigió las culturas tribales de la humanidad a donde todavía no existía ni siquiera la conciencia de que existían dioses simplemente existían chamanes que canalizaban rituales y formas fórmulas para manejar los elementos de la naturaleza muchos siglos posterior recién ingresa la comprensión de que existen dioses que manejan las fuerzas naturales y ahí entramos a la era de los dioses después miles de años luego ingresamos a otro rayo que es la comprensión de que existe un dios supremo y así en la era actual que es la era de acuario que comienza justamente en 1947 ingresamos a la última etapa a donde yo comprendo que ya no solamente es necesario comprender y creer en un dios que está fuera de nosotros sino que el mandato fundamental de esta era es realizar a dios en nosotros mismos y ese es el contenido que yo represento es la comprensión que directamente viene de un estado de iluminación y de conciencia cósmica que se produce en este contacto al cual ya me he referido podría decirnos con respecto a lo que has comprendido como alcanza el ser humano la conciencia cósmica la iluminación no todos van a alcanzar la iluminación pero si todos pueden desarrollar su propia divinidad que eso es lo que importa entonces lo importante no es simplemente hablar de amor hablar de buenas ondas hablar de cambio la pura baba teórica que habla de mensajes por acá de mensajes por allá lo importante no es la pura baba teórica lo importante es el desarrollo de nuestra propia divinidad según nuestra propia naturaleza según cada individuo en particular y según vaya venciendo las pruebas que corresponden a cada etapa del individuo en su en su momento no todos van a alcanzar la conciencia cósmica porque esa conciencia cósmica la alcanzan solamente los guías de la humanidad entonces el resto de la humanidad tiene que tiene una gran prueba que es aceptar las enseñanzas contenidos que representan esos guías o simplemente no querer creer en ellas como hace muchísima gente bueno hay mucha inquietud a nivel de este tema que nosotros estamos abordando en este momento pues como de buscar esa conexión y de buscar ese conocimiento de qué manera ha sido de pronto tú orientado por estos seres extraterrestres de que nosotros podamos lograr este avance espiritual este desarrollo de nuestra divinidad el desarrollo de la divinidad no se logra sin un maestro y sin un guía de tierra eso es lo primero porque el hombre por sí mismo se pierde en el laberinto de falsos mensajes falsos contactados falsos profetas que abundan en todas partes o sea nosotros podemos verlo en todas partes vaya un ejemplo muy simple tenemos a miles de miles de terroristas metiendo bombas eliminando gente asesinando gente diciendo que el Corán es la única verdad y acá en Occidente tenemos otros terroristas miles y miles y miles de pastores evangélicos que están diciendo que la Biblia es la única verdad entonces la humanidad está por otro lado también en la nueva era hay miles de miles de miles de grupos de autoproclamados contactados que nunca han dado ninguna prueba al respecto entonces aquí estamos en el punto crucial fundamental de la oportunidad de desarrollar nuestra propia divinidad primero un verdadero contacto no solamente tiene una retórica teórica no solamente tiene un discurso y no solamente tiene palabras tiene además el cumplimiento de la primera ley de la confederación o del reino de Dios que dice esa ley dice que todo contactado tiene el deber de demostrar su contacto a la prensa oral escrita y televisiva entonces primer punto aquí hay una gran diferencia yo tengo dos videos subidos a youtube dos videos con pruebas directas que he ofrecido a la prensa televisiva el primer video se llama ovnis convocados por Ariel Justiniano sobre canales de televisión el segundo video se llama filmaciones originales de ovnis obtenidas por periodistas en días lugares y fechas indicadas por Ariel Justiniano esto significa que yo no solamente tengo una palabra tengo además pruebas ¿por qué viene esto de las pruebas? porque hay miles de contactados que están siendo engañados por entidades que se hacen pasar por los maestros entonces la primera norma que rige el contacto con nuestra humanidad es que el contactado debe demostrarlo porque las naves jamás acuden jamás conyoboran un falso contacto con una entidad que no sea con ellos mismos entonces la primera norma que rige el contacto con nuestra humanidad está determinada por la capacidad de un verdadero contactado y un verdadero guía de tierra de demostrar su contacto y los contenidos que ese guía representa mediante los encuentros programados con las naves primer punto segundo punto cuando a la gente le interesa algo tiene que participar de un verdadero grupo de contacto porque la apertura de los canales el desarrollo de los chakras la activación de los vasos maravillosos están en el cuerpo energético del hombre y esto no se consigue con pura vava teórica se consigue con disciplinas y esas disciplinas no son de la noche a la mañana son disciplinas contenidos rituales una serie de cosas que no provienen si no existe una verdadera conducción entonces ahí está el segundo punto fundamental es decir el grueso de la humanidad tiene los chakras invertidos por lo tanto existen larvas y entidades demoníacas que están alojadas en los diferentes chakras humanos pero esas larvas y estas entidades no se desalojan mediante los sistemas de disciplinas conocimientos y contenidos que un verdadero maestro tiene para hacerlo entonces el grueso de la humanidad tiene sus chakras invertidos y de ahí viene el apocalipsis ¿qué es el apocalipsis? el apocalipsis es el rebote de esta energía invertida hacia el planeta entonces el planeta que es un ser vivo reacciona mediante los elementos contra la humanidad ¿pero por qué reacciona contra la humanidad? porque la humanidad no está asimilando la energía que proviene justamente en cada final de ciclo estamos en un gran final y es el final de los 13.000 años de la última digamos del último año solar que en total dura 26.000 años estamos en la última etapa de los 13.000 años de la civilización adámica en este sentido estoy representando contenidos que pueden llegar a cualquier persona a cualquier persona que se comprometa con una preparación con un compromiso real en hechos y no solamente en palabras mencionaste un término muy puntual que es que se requiere de un guía de tierra para poder con la disciplina alcanzar esa preparación para este contacto ¿qué es un guía de tierra? un guía de tierra es alguien que está graduado para conducir a la humanidad al desarrollo de su propia divinidad desde mi primera gran experiencia que fue en octubre de 1974 yo pasé 12 años de investigación de guía pero ya no ya no era una investigación en la cual yo estuviera solo sino que yo fui guiado a analizar todos los contenidos de todos los movimientos espirituales del planeta en tal sentido durante 12 años estando ya bajo contacto fui a conocer la verdad y la mentira de todos los movimientos espiritualistas del planeta desde los antiguos como los mazones los acruces y muchas escuelas de oriente hasta los nuevos digamos a los nuevos supuestos contactados que en la mayoría de los casos por no decir 99,9% carecían totalmente de cualquier corroboración objetiva y verificable entonces después de 12 años de preparación fui graduado por el consejo de ancianos como guía de tierra esto fue en 1986 a partir de ese momento se me pidió difundir esta temática no solamente con palabras con digamos con conferencias charlas y todo lo demás sino a través de un mecanismo de corroboración directo que es el avistamiento preanunciado de las naves y es lo que he hecho muy bien alguien esa preparación que tú recibes la recibes en otra dimensión en mi graduación mi graduación fue digamos he sido graduado por el consejo de ancianos en 1986 pero la preparación es aquí y tiene como objetivo no solamente el despertar de las facultades psicológicas sino la activación de los chakras que puedan sostener la radiación que impide el permanente bloqueo de la capa negra la capa negra es algo que actúa de manera permanente sobre la gente y sobre la humanidad y es lo que sostiene los chakras invertidos el hombre en ningún momento deja de estar sujeto a prueba pero esa prueba no se no se no se va venciendo únicamente con teoría con conocimiento y todo lo demás que es a nivel teórico sino con la activación de sus chakras con un sistema de vida con un régimen de disciplina y también con rituales específicos que se deben realizar en esto por ejemplo yo como desde los últimos años hay una experiencia no solamente mía sino que Cristo comenzó a conectarse conmigo a través de mi pequeño hijo cuando tenía seis años él comenzó a tener trances espontáneos y conscientes en los cuales a través de los cuales Cristo me ofreció toda una gama de conocimientos confirmaciones y profecías nuevas pero también me otorgó la capacidad de proteger individuos comunidades grupos y países si es que cualquiera de ellos tomara en cuenta mi enseñanza muy bien Ariel esa preparación por la cual tuviste que pasar para poder convertirte en un guía de tierra ¿de dónde provino? o sea intervinieron varias razas fueron maestros espirituales ¿cómo se desarrolla esa preparación en ti? bueno el primer elemento que cobró relevancia fue la comprensión del Quinto Veda el Quinto Veda fue a caer en China es decir es la escuela existieron escuelas primordiales que sobreviven hasta el día de hoy una de esas escuelas que está estuvo y está al alcance de la gente proviene de los antiguos maestros chinos estos maestros fueron los depositarios a través del taoísmo y luego con la incorporación del budismo fueron los depositarios de una de las líneas de transmisión originales que proviene desde hace millones de años las líneas de transmisiones originales provienen de la hermandad blanca que tiene sus centros en planos digamos en planos ascendidos respecto del propio plano de la tierra entonces mi primera respondiendo a la pregunta mi primera gran aportación dentro de mi formación fue la la comprensión de el quinto veda de transmisión oral y secreta de una de las líneas originales que proviene de los antiguos maestros chinos a través de dos sistemas o dos sistemas de disciplinas integradas se llama entrenamiento externo con dos estilos de kung fu y entrenamiento interno con un sistema de tai chi cinco sistemas de yoga y un sistema de metafísica pero además dentro de ello el tantra o activación de la glándula pineal a través de la transmutación de la energía sexual fue fueron en total el sistema de disciplinas que aportó mi primera gran digamos la base sobre la cual fui edificando en el curso de los años el conjunto de conocimientos y disciplinas que se fueron sumando y me permitieron ser graduado luego como guía de tierra en este momento que está atravesando la humanidad de cambios profundos contamos con suficientes guías de tierra para hacer esa orientación ignoro si hay otro guía de tierra lo que sí conozco son gente que tiene experiencias de contacto pero son individuales es decir existen personas que aportan contenido pero no son guías de tierra guía de tierra es el que tiene la calificación para conducir grupos humanos pero por otra parte también a través de esa activación de la divinidad conducir no solamente para la autorealización de esas personas sino además para la protección frente a todo este mecanismo que se llama el apocalipsis es decir apocalipsis es el total la totalidad de los eventos que por efecto de la propia evolución del ciclo cósmico y el cumplimiento de todos estos eventos la humanidad ha llegado a un gran final esta humanidad este ciclo de 13.000 años llega a su final porque ha cumplido completamente todos los pasos requeridos para ello dentro de ello al menos en mi caso no solamente estoy calificado para guiar a la gente sino para desarrollar los mecanismos de protección respectivo para grupos comunidades y personas que lo tomaran en cuenta el último contacto programado que tú realizaste en qué fecha fue específicamente los avistamientos los tenemos toda la semana con acá yo vivo con mi hijo y desde que mi hijo entró en conexión con Yahvé hace aproximadamente dos meses atrás los avistamientos con las naves es permanente sobre nuestras cabezas pero vivimos solos o sea acá en Argentina existe aclarando bien una conspiración a muerte no solamente por parte del gobierno que actúa empujado por sectas evangélicas y la iglesia católica sino que además existe algo que se llama la envidia entonces cuando una persona como yo ha convocado las naves sobre canales de televisión acá en Argentina acá la gente en vez de aceptar o tomarlo en cuenta o simplemente digamos motivarse hacia una búsqueda de cualquier cosa acá tienen por efecto de la digamos de la conspiración de los medios de comunicación una actitud totalmente en contra entonces yo acá no dirijo ningún grupo nada simplemente estamos viviendo los dos con nuestros contenidos y nuestras experiencias pero las naves vienen permanentemente ahora aclarando este punto quiero decir cuando se forma un grupo de contacto yo trabajo con un microprograma que si es importante que la gente lo conozca este microprograma consiste en que ese grupo de personas tome una casa o digamos o habilite un espacio dentro de un patio de una casa o dentro del patio de una escuela y las naves empiezan a venir pero masivamente y esto no es que yo lo haya hecho solo una vez lo hice en varias oportunidades pero además la filmación gran parte de las filmaciones que he subido a los videos en Youtube se han conseguido por ejemplo con un grupo de contacto que formé en Santa Cruz de la Sierra entre 1991 y 1994 con ese grupo alquilamos una casa en la calle Celso Castero 346 del barrio de los pozos de Santa Cruz y desde el primer día las naves venían masivamente y de ahí son la filmación muchas de las filmaciones que yo he ofrecido a la prensa televisiva incluyendo por ejemplo para dar un caso que todavía no lo he subido a Youtube por ejemplo el corresponsal de la NBC de una de las cadenas más prestigiosas del mundo que era Oscar Vargas quien filmó en enero de 1994 la nave triangular apareciendo día hora y lugar exactamente sobre mi casa esto salió en la noticia yo tengo las notas originales que salieron desde Atlanta y así muchos otros periodistas que filmaron las naves viniendo sobre mi casa si en ese momento hubiese un grupo de periodistas interesados en el tema tuvieran la posibilidad de contactar contigo como podrían hacerlo para realizar un contacto programado bueno es que un contacto programado se produciría solamente si hubiera un grupo que cumpla este mismo programa en el cual yo trabajo o sea yo no doy pruebas sin que exista el grupo humano correspondiente entonces si viene un periodista acá solo porque quiere ver la nave no se va a cumplir se cumple solamente si se ofrecieran todas las condiciones que tiene este microprograma dentro del cual yo trabajo no es que yo tenga la la posibilidad en cualquier momento de decir miren ahora vamos a firmar una nave no tiene que cumplirse este microprograma dentro del cual yo trabajo podríamos ampliar un poquito en que consiste ese microprograma si es lo que acabo de explicar supongamos supongamos que se formara un grupo de verdaderamente interesados allí donde tú vives entonces tiene que ser un grupo de personas que me instale ahí que me lleve hasta allí y entonces una vez estando allí tomamos un lugar una casa el patio de una escuela cualquier lugar digamos que sea digamos consensuado como centro de entrenamiento y ahí una vez que comenzamos con la preparación la disciplina y la transmisión de conocimiento de inmediato las naves empiezan a aparecer sobre el grupo no hace falta que vamos a acampamento no hace falta vienen inmediatamente que se cumple cuando hay un grupo de personas comprometido en hechos y no solamente en palabras ¿qué razas extraterrestres están en este plan que viene desarrollando? no entendí perdón ¿a qué razas pertenecen las naves digamos que aparecen en este tipo de actividad? ¿con qué razas contactas? hay un grupo de 49 maestros que representa a todo el universo hay razas que tienen 50 centímetros de altura y otras que tienen 6 metros de altura hay todo tipo de razas y todo tipo de seres que están representados por 49 maestros dentro del plan de contacto con nuestra humanidad desde 1947 hasta la actualidad dentro de las razas de pronto como más conocidas ¿hay alguna que haya participado más en ese proceso? no, no, no no hay ninguna es decir no hay ningún no hay nadie exclusivo en este tema o sea los maestros que yo conozco van tomando contacto con la persona de acuerdo a la este digamos afinidad natural que existe con la naturaleza de cada persona o sea que cada persona tiene una determinada naturaleza y los maestros toman contacto de acuerdo o sea los guías cósmicos o los maestros cósmicos toman contacto de acuerdo a la naturaleza de cada individuo y van conduciéndolo de acuerdo a sus propias posibilidades y a su propio desarrollo y también a la victoria sobre sus propias pruebas hubo algo importante que te respondieron en tu primer encuentro con este maestro cósmico que es la frase ganaste el derecho a las respuestas ¿cómo consideras que un ser humano puede ganar el derecho a las respuestas? bueno yo gané el derecho a las respuestas porque mientras chicos y jóvenes andaban solamente pensando en que iban a que iban a tomar ese fin de semana con que que partido de fútbol iban a ir a ver mientras solo estaban pensando a que mujer se iban a voltear entonces en mi caso particular tuvo dos ingredientes por un lado la búsqueda de respuestas y por otro lado el detenerme de involucrarme en falsas soluciones que no era nada más que una manipulación mencionaste también que uno de los grandes intereses era poder encontrar soluciones a las diferentes problemáticas de la sociedad en que vivimos bueno yo después de graduarme como agrónomo fui empezando a estudiar digamos el origen de todas las crisis sociales y económicas y entonces llegué a desarrollar 14 proyectos con soluciones específicas que he enviado a todos los gobiernos del mundo incluyendo el de México y todos los gobiernos de Argentina diferentes gobiernos en Brasil absolutamente incluso en inglés hasta Donald Trump le he ofrecido hacer a América grande nuevamente pero lo que pasa es que tenemos una idea muy distinta de lo que significa hacer América grande ¿no es cierto? para él hacer América grande es obviamente un plan de conquista militar en cambio desde mi punto de vista hacer cualquier país grande es encaminarlo hacia la solución de sus déficits fiscales y el involucrar a la población en sistemas de producción autosustentables y digamos independientes individualmente entonces durante toda mi vida durante muchos años yo he estado estudiando y analizando las diferentes variables culturales económicas digamos transversales y tangenciales que actúan sobre la sociedad para que se produzcan los grandes déficits fiscales y he elaborado todo tipo de proyectos son 14 en total para solucionar los problemas sociales y económicos y lo he enviado como se me ha pedido a todo el mundo ahora que el mundo no lo quiera o que incluso desarrollaran como acá en Argentina cuando le presenté a los gobiernos de Cristina Kirchner y a Mauricio Macri el mecanismo directo de persecución con intentos de secuestro y asesinato es porque obviamente no quieren ninguna solución es decir los gobiernos no quieren absolutamente ninguna solución para nada bueno Ariel ¿qué mensaje le daría a las personas para que puedan involucrarse y ampliar más sobre esta temática que tú estás explicando en este momento? bueno mi invitación es a que se formen grupos de personas comprometidas que me pueden buscar de manera directa porque en Facebook estoy como Ariel Walter Justiniano cualquiera me puede encontrar cualquiera puede leer las publicaciones que yo pongo allí cualquiera puede ver los videos de pruebas directas que he ofrecido a la prensa o sea en mi Facebook están publicaciones que van aclarando todas estas cosas y no solamente que voy digamos contando mi experiencia en los últimos meses desde que ya entró en contacto con mi hijo están sucediendo cosas extraordinarias ahora acá básicamente en Argentina no existe ningún interés y nosotros estamos dispuestos a instalarnos en cualquier lugar a donde se formara un verdadero grupo con compromiso real y no solo con palabras y buenas intenciones bueno Ariel muchísimas gracias por compartirnos esta historia tan interesante esperamos que las personas que sientan ese llamado puedan contactar contigo y empezar ya a trabajar en una forma disciplinada y organizada para hacer ese contacto ya más directo con consigo mismo y también pues con otros seres del universo claro tomando en cuenta como palabra final que justamente nos encontramos en los finales y ya prácticamente inmersos dentro de una reacción del planeta en contra digamos de todo lo que significa la humanidad y que esta contra solo desaparece cuando efectivamente aceptamos el desafío de desarrollar nuestra propia divinidad esto no se logra sin la conducción y sin los contenidos correspondientes invito entonces esto a tomar en cuenta porque yo sé básicamente que Centroamérica está destinado a desaparecer y que América del Norte va a quedar dividida de América del Sur entonces básicamente esto es una cosa no solamente que responde a una búsqueda trascendental sino que también responde a la necesidad de influenciar con nuestra propia divinidad sobre los sucesos sobre los eventos detenerlos y modificar el tiempo y el espacio mediante la activación de nuestras propias posibilidades muchísimas gracias nuevamente por habernos compartido tu historia invitamos a las personas a que vean los videos que tú nos acabas de mencionar y les agradecemos el hecho de que estén aquí con nosotros nuevamente atentos a esta valiosa información que estamos transmitiendo siempre a tu disposición Marta cuando así lo deseara y si dentro de todo esto que yo he contado y que estoy transmitiendo surgieran nuevos interrogantes con gusto accederé a otras entrevistas a donde se puedan esclarecer mejor cualquiera de estos contenidos muchas gracias claro que sí muchas gracias Daniel soy Marta Briceño del canal conciencia cósmica y hasta la próxima gracias a todos